...mover para la activación del revocatorio, para que nos comente, Guaidó, mientras ustedes piden un referéndum revocatorio, Guaidó habla de realizar un evento plebiscitario o adelantar las elecciones presidenciales, ¿realmente esto es viable? Emilio Uceche, coordinador nacional a punto de la Unidad Política Popular 89. En principio queremos decir que nosotros estamos ejerciendo un derecho político ciudadano que está expresado claramente en la Constitución, que la asumimos como un pacto político y social todos los venezolanos. Los de nuestra generación no queremos seguir viviendo en el dilema de que si nos enchufamos o nos vamos del país. Nuestra generación quiere ejercer su derecho político y quiere revocar el mandato presidencial porque consideramos que la gestión de esta nefasta administración fracasó. Con respecto a la pregunta de la periodista y de los mensajes que hacen actores políticos que están en su derecho de emitir opinión pública y además les pido que sea para enriquecer el debate con respecto al referéndum revocatorio, nosotros decimos que la Constitución es bastante clara. En el artículo 5 convoca y dice que la soberanía popular reside intransferiblemente en el pueblo. Después, el artículo 6, al final las dos palabritas es revocar el mandato. Y después nos vamos al artículo 72 y nos dice claramente que podemos revocar el mandato de cualquier magistratura electa popularmente cuando sea el término de la mitad de superior. Actualmente, el presidente de la República cumplió la mitad de superior. Y nosotros queremos rectificar y la forma de rectificar de los venezolanos es revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro. Es un derecho constitucional. Y bueno, la petición es a todos los poderes públicos del Estado a que cumplan con la Constitución y liberen la vía. Si no la van a liberar, nosotros vamos a mover los obstáculos que nos coloquen. Pero lo que debería hacer el poder electoral es cumplir la Constitución y empezar a, primero, a debatir el tema en el directorio del Consejo Nacional y anunciarle a los venezolanos cuáles son los pasos que hay que seguir. Luego de esta reunión del día de hoy, ¿hay una fecha para alguna respuesta? ¿Qué sigue? Bueno, hay una cosa importante que hay que reconocer a todo el país, a todo el movimiento ciudadano que se concentró en todas las oficinas regionales electorales del país, en 21 de 23 estados. Eso es muy importante, eso quiere decir que es una expresión de una voluntad soberana, de una voluntad popular que la tenemos que acompañar. Así que vamos nosotros a...